Hola estimados amigos y amigas, hoy vamos a hablar sobre quiropraxia y vamos a hablar precisamente de una manipulación y esta manipulación tiene que ver con la articulación acromioclavicular, o sea a nivel de esta región o para que lo veamos más con Pedrito, es esta zona, es esta articulación que se da acá entonces cuando esto sucede, vamos a explicar por qué sucede, vamos a tener varios problemas uno de ellos es la imposibilidad de levantar, de hacer este movimiento, duele bastante el otro es este movimiento hacia el otro hombro, hay un dolor bastante fuerte y se debe entre otras cosas a dos situaciones una, un golpe, posiblemente la persona cayó al piso o en un accidente se golpeó esta zona y ha hecho que esta articulación quede fijada la otra, el otro problema que puede haber para esto es precisamente cuando tenemos una sifosis o cuando tenemos escoliosis también entonces estimados amigos y amigas, a qué se debe esto cuando hay una hiperlordosis, o sea, qué significa eso la hiperlordosis es cuando se acentúan las curvaturas internas de la columna y esto nos va a causar esa fijación y el otro problema que hay, el dolor aumenta porque esta articulación al fijarse queda, digamos, adherida, mejor dicho en cuanto a movimiento, no físicamente, hacia la escápula y eso crea este dolor cuando nosotros hacemos este movimiento o este como decíamos, obedece a esos tres factores a una hiperlordosis, obedece a un golpe que uno ha recibido muchas veces jugando fútbol, basquetbol o una caída y tenemos una forma bastante sencilla de hacerlo pero antes de continuar con nuestro video déjeme decirle que esto y mucho más usted puede aprender en nuestro diplomado de un año sobre quiropraxia integrativa a través de International Biological College las clases son 100% en línea y usted puede llevar, aprender este sistema a través de su teléfono, su computadora o su tablet aceptamos todas las tarjetas de crédito muy bien, entonces después de eso vamos a proceder con nuestra pacientita aquí a que ella se coloque en posición y es lo que nosotros vamos a graficar con ella obviamente nuestra paciente no tiene ese problema pero nosotros vamos a asumir como que así lo tuviera para que puedan ustedes observar entonces decíamos la articulación acromio-clavicular es la que se da entre el acromión que es parte de la escápula, la parte superior y lo que es la clavícula entonces esta articulación es la que se ve comprometida se ve fijada y esto se fija también hacia la escápula esta parte, esta zona de acá entonces, ¿qué va a imposibilitar esto? decíamos, va a imposibilitar este movimiento va a haber mucho dolor es bastante común, por cierto, este tipo de lesiones y agarrarse el otro hombro la mano con el hombro opuesto va a crear mucho dolor y la forma de hacerlo es bastante sencilla entonces aplicamos nosotros ya sea presión en la clavícula que es este huesito que va acá vamos a ver si se puede ver acá este que va acá esta es la articulación acromio-clavicular esto que está acá ya, entonces vamos a hacer presión en la clavícula y lo podemos hacer con los dedos poniendo nuestros dedos y haciendo presión de esta forma o poniendo toda la mano siempre apoyando estos tres dedos en la clavícula hacia abajo entonces vamos a hacerlo vamos a decir que al paciente que deje su bracito así semi-doblado flojito y nosotros hacemos esta presión agarramos acá del codo el movimiento va a consistir en lo siguiente yo estoy haciendo presión hacia abajo a través de la clavícula y voy a agarrar el brazo y lo voy a llevar hacia arriba primeramente hago este movimiento de forma libre ¿qué significa eso? yo presiono acá empujo aquí lo más que pueda y ya que tengo a mi paciente en esa posición empujo hacia arriba lo llevo al máximo hasta donde ya la articulación ya no dé más y empujo hacia arriba o si ustedes quieren tienen más fuerza así hacen este movimiento entonces repetimos llevo acá aquí estoy haciendo permanente presión hacia abajo y luego voy subiendo hasta que llegue al límite del movimiento de la articulación y hago hacia arriba otra forma es que yo lo haga con ayuda con ayuda es incluso un poco más fácil y es mejor ponemos a una persona que nos haga presión acá con ambas manos y yo procedo a pegarme aquí al pacientito y con las dos manos sobre su codo llevo hacia arriba ya que he topado y he dado al máximo de este movimiento hacia arriba esto tomando en cuenta que la persona que me está ayudando está haciendo presión con la clavícula con ambas manos hacia abajo eso es cuando tenemos ayuda y obviamente cuando hacemos esto vamos a pedir al paciente que voltee su cabecita hacia este lado para que la otra persona enfrente pueda hacer esta presión entonces yo iría en este lado haría esto llevo a máxima elevación y hacia arriba eso es todo lo que voy a hacer sencillamente fácil y se hace un rápido bastante rápido esto estimados amigos y amigas es bastante común es una lesión bastante común sobre todo como decíamos con pacientes que desarrollan hiperlordosis con pacientes que se han golpeado ya sea futbolistas basquetbolistas o personas de deportes similares y van a encontrar esta lesión bastante común y es relativamente fácil de arreglarla recuerde siempre estimado amigo y amiga y es por lo que nosotros insistimos en la educación en la formación del médico quiropráctico que este movimiento no lo puede hacer cualquiera ¿por qué? aunque se vea muy sencillo porque una persona común no sabe si aquí tenemos una lesión o una fractura o algo diferente o cuando hay lesión de tendones o ligamentos y si nosotros hacemos esta manipulación o este tipo de manipulaciones cuando hay una tendinitis o cuando está dañado el ligamento lo que vamos a crear es más daño entonces por eso esto lo debe hacer el profesional de confianza en cada país en cada ciudad donde usted vive siempre hay quiroprácticos de mucha confianza el médico quiropráctico es el especialista y él es capaz de identificar claramente si es solo un problema de articulación a nivel de que ocurra una subluxación o sencillamente si hay una lesión de otro tipo entonces ya él lo remite a el especialista correspondiente muy bien estimados amigos y amigas abajo les vamos a dejar la página web de nuestro instituto International Biological College por si ustedes quieren ver nuestros diplomados y quieren estudiar quiropraxia integrativa avanzada con nosotros con duración de un año saludos amigas y amigos vamos a ver